Yo creo que es importante la posibilidad fundamentalmente de compartir, de socializar, de mostrar las producciones y los procesos que se desarrollan en distintos espacios de la universidad. En este caso está el Programa Educativo de Adultos Mayores, el Programa Universidad Barrial y el Departamento de Arte y Cultura, pero aspiramos que en unas próximas ediciones haya distintos espacios, otros espacios universitarios que también se sumen y me parece que es uno de los modos de dar cuenta, de socializar fundamentalmente abriendo el juego a gente que no sabe que están estos espacios, que son espacios de calidad, que son espacios gratuitos y que cualquier persona de la ciudad de Río Cuarto o de la región puede sumarse, puede participar, puede aprender, puede compartir lo que sabe y me parece que ese es como un paso muy importante y fundamentalmente teniendo en cuenta lo que implica cualquier disciplina en el ámbito de lo artístico que nos posibilita simbolizar, que nos posibilita expresar y comunicar desde otros lugares, desde el movimiento, desde la música, desde cualquier ámbito de la creación. Este es un ejemplo de que la cultura la hace el pueblo y si bien acá están todos participando en la creación, en un taller de danza, en un taller de arte, de pintura, de tango, en todas las propuestas que estamos viendo. Sin embargo, la sociedad río cuartense elige venir a este tipo de eventos. ¿Esto qué significa? Esto significa, entiendo, plantear, además de este espacio, muchos otros, porque es fundamental para una comunidad tejer y volverse a tejer en participación, en reconocimiento del otro y en reconocimiento de las posibilidades que hay para hacer, para crecer, para desarrollarse y para desarrollar fundamentalmente una ciudadanía, una ciudadanía activa, una ciudadanía participativa. Y esto me parece que es lo que se está proponiendo desde la universidad y que se propone desde la noche de los museos este hecho que organiza la Subsecretaría de Cultura Municipal.